Cuanta tristeza me invade recordar lo que pasó Era un día en que llovía cuando el vallo se murió Si parece que fue ayer que ganó aquella carrera Sacando más de tres cuerpos al alazán de Contreras El tiempo podrá pasar, otros caballos vendrán Pero tu nombre vallo nadie podrá olvidar Ya no vuelve a mi palenque, mi fiel caballo no vuelve no Ya no relincha de gozo, triste muy solo me quede yo Maldigo la suerte perra que un día se lo llevó Pobre mi caballo vallo como lloraba cuando el murió Música 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 Pobre mi caballo amarelo como lloraba cuando el murió Música 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 Música